Clasificación de las manos son una de las partes más importantes de cualquier juego de poker. Manos de alta clasificación vencen a manos de rango inferior, y la mano más alta al final de una ronda de poker determina el ganador, y por lo tanto, ese jugador toma las fichas en el pote. Las manos de poker siempre se compone de 5 y solo 5 cartas. Las otras tarjetas se pasan por alto las manos al rango. En Texas Hold'em, los jugadores utilizan 7 cartas posibles, sus 2 cartas ocultas y las 5 cartas comunitarias, para hacer la mejor mano de 5 cartas posible. Cuando se acaba la mano, en el enfrentamiento, el jugador que tiene el más alto rango de 5 cartas gana la mano. Cualquier grupo de 7 tarjetas se puede formar en varias diferentes manos de 5 cartas, y es a menudo en manos del jugador para averiguar qué mano de 5 cartas para formar. Es importante conocer la clasificación de las manos en términos simples, que se gana con el fin de formar la mano más alta posible. Vamos a empezar con la mano de menor rango primero, avanzando todo el camino a través de la mano más alta que se puede formar en un juego normal de poker. Las clasificaciones de las manos no son al azar. Las manos más raros y difíciles de realizar se clasifican en la parte superior, y las manos más comunes, que se pueden ver todo el tiempo, se encuentran en la parte inferior. Vamos a empezar con la mano más baja de clasificación, y la más fácil de hacer. Se llama simplemente una carta más alta. La carta más alta a menudo se llama una mano de nada. Si un jugador no puede hacer ninguna mano más alto rango, entonces él se queda con una mano, la carta más alta. Como ya hemos cubierto, de mayor valor en general, las tarjetas deben ser a menores cartas en una partida de poker. El ace tiene una clasificación más alto que un rey, y unos 9 le gana un 8, y así sucesivamente. Cuando estás clasificando manos de poker, una demanda no se sitúa por encima de cualquier otro palo, así que una reina de espadas y una reina de corazones se consideran iguales. Una mano de la carta más alta se basa en la tarjeta individual de más alto rango, dentro de esa mano. Así que si un jugador tiene un ace, entonces él puede tener un ace alto. Una mano puede ser descrito como el rey de altura, o jota alta, dependiendo del valor de su carta más alta. Desde tarjetas de mayor vencio o inferiores, como ace de espadas, jota de espadas, 7 de los clubes, 3 de los diamantes, 2 de los diamantes, se llama ace alto. Y le ganaría el rey de espadas, reina de los clubes, el 10 de diamantes, 7 de diamantes, 4 espadas, rey alto. Si la carta más alta se ata, la segunda tarjeta se compara. Si las manos están atadas, las tarjetas de tercero se comparan. Y así sucesivamente, para las tarjetas de cuarto y quinto. Las probabilidades de que le reparten la carta más alta, en otras palabras, de no ser tratado alguna de las manos que se describe más adelante, es de 1 por 5.74, o 17.4%. Un par es una de las manos más menores que se pueden formar en el poker. Un par es simplemente dos cartas del mismo valor, junto con las tres otras cartas, junto con las tres otras cartas. Las probabilidades de ser tratado un par de las 7 cartas en total, como en el Texas Hold'em, son de 1 en 2.28, o de 43.8%. El valor de un par está determinada por el valor de las tarjetas coincidentes. Por lo tanto, un par de los reyes, el rey de clubes, o el rey de corazones, derrota un inferior par de reinas, reina de espadas, o reina de los clubes. Si los pares están vinculados, el valor de las tarjetas del tercero, cuarto y quinto se comparan con el fin de determinar a un ganador para la reina, reina, ex, j, 2. Le ganará a la reina, reina, ex, 10, 9. El siguiente alto de clasificación es la mano de dos pares, que no es más que dos separadas pares de las tarjetas compatibles. En otras palabras, dos cartas del mismo valor y dos cartas del segundo valor, junto con una tarjeta sin igual quinto. Por ejemplo, ex de diamantes, ex de corazones, cinco de diamantes, cinco de corazones, y nueve de los clubes. Las probabilidades de que se trata de dos pares son de uno en 4.26, o 23.5%. Dos manos de par se clasifican por el par más alto de las tarjetas compatibles. Por lo tanto, 9-9-3-3-2, nueves y tres, vence a 6-6-5-5-8, seises y cincos, ya que el par más alto gana. En el caso donde se ata el par alto, el segundo par se utiliza. Si ambos pares son iguales, entonces la quinta carta es comparada. Así, 9-9-3-3-3-3, gana 9-9-3-3-2. Dado que solo cinco cartas cada vez se puede utilizar para hacer una mano de poker, no hay una mano como tres pares. El más alto de dos pares se utilizan junto con la quinta carta más alta para formar una mano de dos pares de poker. Tres de su tipo, también conocido como trips o un set, es una mano con tres cartas del mismo valor, junto con dos tarjetas incomparables. Por ejemplo, cuatro de espadas, cuatro de diamantes, y cuatro de los clubes, o nueve de diamantes, nueve de los clubes y nueve de espadas. Las probabilidades de que se trata de tres de su tipo son de uno en 20.7, o 4.83%. Una mano de tres de su tipo se clasifica por el valor de las tres cartas. Un set de jotas, como j-j-j-3-2, va a derrotar a un set de los nueves, como 9-9-9-8-3. En el caso de que las tres cartas que son iguales, el valor de la cuarta carta se utiliza para romper los vínculos, seguido por el valor de la quinta carta, si las manos están atadas después de comparar las tarjetas de cuarto. El siguiente más alto rango en la mano es una recta. Una escalera se compone de cinco cartas en todas las numéricas, o rango. Por ejemplo, 8, 7, 6, 5, 4. Las probabilidades de que se trata de una escalera son de uno en 21.6, o 4.62%. Una mano solo se considera un derecho si las cinco cartas están en orden. Solo teniendo cuatro tarjetas no es suficiente. Una mano que es de 10, 9, 8, 7, 5, no se considera una recta, que no es más que una mano de alto. Las escaleras se clasifican por su carta más alta. Por lo tanto, un ace alto recta, como ace, rey, reina, jota, 10, es mejor que un siete alto recta, como 7, 6, 5, 4, 3. Colores son la primera mano donde los trajes son importantes. Simplemente dicho, un color de cinco cartas, todas del mismo palo, por ejemplo, ace de corazones, jota de corazones, 10 de corazones, 5 de corazones, y 3 de corazones. El orden de las cartas no importa. Las probabilidades de que se trata un color son de 1 en 33.1, o 3.03%. El valor de un color está determinado por su carta más alta. Por ejemplo, un ace alto harás mejor que un rey alta de color, al igual con que la mano más alta que hemos hablado antes. Cuando las cartas de más altos en las dos manos están atadas, atrás del valor de la tarjeta se usa el segundo, luego el tercero, y así sucesivamente, a través de la quinta y última carta. Por ejemplo, ace, jota, 10, 5, 3. Todos del mismo palo supera a 10, 9, 8, y 7. Todos del mismo palo. Colores del mismo palo no se clasifican más alto que cualquier otro palo. La clasificación de las cartas, ace le gana el rey, la reina le gana la jota, etc. Es lo importante. El siguiente mano de mayor clasificación es una casa llena, también conocido como un abarco lleno, o simplemente un pote. Una casa llena se compone de tres cartas del mismo valor, más una adicional de dos cartas del mismo valor. Por ejemplo, 10, 10, 10, 5 y 5. En otras palabras, una casa llena es una de tres de su tipo, más una pareja. Las probabilidades de que se trata de una casa llena es de 1 en 38.5, o 2.6%. El valor relativo de una casa casa llena se determina por el valor del conjunto de tres tarjetas. Por lo tanto, tres cuatros y dos, doces en dos, o tres de tres y dos seis. Si el conjunto de las tres cartas son iguales, entonces el valor del par de dos se utiliza la tarjeta. Tres sietes y dos seis gana a tres siete y dos reinas. Casas llenas se describen a menudo al nombrar el conjunto de tres cartas y luego la pareja. Por ejemplo, siete llenos de aces y cuatro llenos de dos. Cuatro de su tipo, también conocido como quads, es una mano con cuatro cartas del mismo rango numérico, como ace, 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 o tres, 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 tres. Cuatro de su tipo es una mano muy fuerte y supera a cualquiera de las manos indicadas anteriormente. Las probabilidades de que se trata de cuatro de su tipo son de 1 en 595, o 0.168%. El valor de una mano de cuatro de su tipo se determina por el valor de las cartas que coinciden. Cuatro veces, por lo tanto, es la más alta cuatro de su tipo que puede tener. En el raro caso de que dos jugadores tienen el mismo número de cuatro de su tipo, sucede cuando se reparten cuatro cartas boca arriba como cartas comunitarias. El jugador con la quinta carta más alta de clasificación ganaría la mano. La categoría de la mano de más alto rango en el juego de poker es la escalera de color. Una mano se considera una escalera de color, cuando las cinco cartas son del mismo palo y todos son consecutivos. En otras palabras, una mano que es a la vez una recta y también un color. Por ejemplo, el rey de espadas, la reina de espadas, jota de espadas, diez de espadas y nueve de espadas, o nueve diamantes, ocho diamantes, siete diamantes, seis diamantes y cinco diamantes. Sería una escalera de color. Las cinco cartas deben ser del mismo palo y consecutivos con el fin de ser considerada como una escalera de color. Si solo cuatro cartas están en orden, la mano no se considera una escalera de color. Esta mano está en el puesto tan alto porque también es muy raro. Las probabilidades de que se trata una escalera de color son solo uno de cada 3.217, o 0.0311%. El valor relativo de una escalera de color está determinado por su carta más alta. Al igual que un recto regular, por lo tanto, un rey alto escalera de color, tales como rey, reina, jota, diez, nueve le ganaría a un nueve alto escalera de color, como nueve, ocho, siete, seis, cinco. El palo es relevante cuando las manos de clasificación, porque una escalera de color rey de espadas de altura sería igual a una escalera de color rey de altura de los corazones. La mano más alta posible en el poker sin el uso de comodines o wild cards se le llama escalera real, o simplemente una escalera real. Una escalera real es solo un nombre elegante para una escalera de color ace alto. Por ejemplo, ace de espadas, rey de espadas, reina de espadas, jota de espadas y diez de espadas. Esta es la mano más alta y más raro que un jugador de poker puede conseguir. Las probabilidades de que se trata una escalera real es de 1 en 30.940, o 0.003%. Como un resumen rápido, estas son las clasificaciones de manos de poker, de mayor a menor. Es la siguiente. Escalera de color, cuatro de su tipo, casa llena, color, recto, par de tres, dos pares, par, carta más alta. En el siguiente módulo, vamos a aprender más acerca de cómo comparar dos manos de poker diferentes y qué se ganan.